Actuamente en las tres partes principales que necesita una orquesta para crecer que son armonía, voces y coreografía llega el hombre, Jerry Vargas Saluda Los choferes de guaguas grandes adoran mucho su ruta Ellos dicen que esa es su madre, la que le da pan y fruta Usted viene por las calles manejando con cuidado Usted viene por las calles manejando con cuidado Y en el hombre de la ruta, compadre, échese a un lado Y en el hombre de la ruta, compadre, échese a un lado ¡Costumbre! ¡Oh! ¡Pero mira cómo viene esa guagua! ¡Cuidado! Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi carro es feo y no lo he pagado ¡Que mi carro es feo y no lo he pagado! ¡Vamos! 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 Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que todos tus hijos te están esperando Que todos tus hijos te están esperando Hijo de la ruta, salta del montón Hijo de la ruta, salta del montón Cuida tu conciencia, cuida el peatón Cuida tu conciencia, cuida el peatón Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi caro es nuevo, y no lo he pagado Y mi carro es trevo, y no lo he parado Ay, pero aquí está memoria mía Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que todos tus hijos, te están esperando Que todos tus hijos, te están esperando Hijo de la ruta, anda con cuidado Hijo de la ruta, anda con cuidado Que mi carro es trevo, y no lo he parado Que mi carro es trevo